Una puta mano arriba, ¿o qué? Tres, dos, uno, ¡tiempo! Dice que me ganas, pero no puedes conmigo, nickel. Mira como viene con el juzgar y me gana pero no puedes, my friend. Recuerda que dijo, The Wind in the beat, no estaba en internet. Aprende a vocalizar y después también adáptate a la instrumental, que me contarás, chaval, de que sabes rapear si ni siquiera un golpe es사vatar. Mira, hermano, no vale y no eres artista, no me sirves ni como en sí, ni siquiera a mí como corista, y acá hay muchos que quieren hacerlo. Tú eres un amigo, puto, Pero es que no sabes tenerlo No sé tenerlo, pero me da igual mis panas Otra vez no dices nada Creo que tu mente está un tanto colapsada El THC a tus neuronas la has dejado parada Ya cabrón, yo corro cuando están los feos Y tú cuando negro chupas la polla y te da un trofeo Calle a este cara, me enseño cómo va, esto mi hermano Yo no estoy colapsado, soy el negro del Coliseo El negro del Coliseo, toco locao Más bien trabajando como el del Colacao Están palancao, te dejo, ya son sacao Puta, un machete acaba descuartizo No le hables machete al gitano que saca promos No puedes, te quedo un poco momo Mira como vengo de puta que no puedes que otro mismo problema Te quedas como Nemo, yo saco un tema entero Y tú te me quedas pelafromo ¿Qué me dices, puta? No me causa histeria Ahora mismo, puta, te bajo las medias ¿Qué me dices ahora, gitano de mierda? No me disparas con tu escumitita feria ¡Oh! Eso está claro Cuando vienes a joder conmigo, mira que yo soy caqueado Me disparas con la escobetilla de feria armado Yo llevo un machete de patas, hermano ¿Qué me dices, cabronazo? Yo soy más tocho Tengo a dejarte ya totocho ¿Qué me cuentas, pana? Yo como derrama Me disparas, no eran plomos, eran corchos ¡Un ruido! ¡Bien! ¡Réplica! 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 Gracias.